¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros no vamos a llevar ningún tipo de energía psíquica, pues está claro que este es el Mewtwo que vamos a tener que utilizar. Y es el más bonito de todos, también. Y es muy bonito, sí, 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 porque con este fondo azul y Haxorus, Meloeta y Zoroar detrás, wow, es una pasada. Mola muchísimo. Pero el verdadero protagonista es este, el Mega Mewtwo, y que yo siempre me confundo, siempre a veces me confundo entre X y Y con los Charis al igual, pero en este caso llevamos a Mega Mewtwo que tiene 210 de vida, flojo para ser una Mega, porque podría tener 220 es el número, pero tiene un ataque que es por doble incolora, hace 10 y 30 por cada energía que tengamos entre el mismo y nuestro Pokémon activo. Claro, es decir, es una versión mejorada de lo que era el Mewtwo antiguo de Next Destinies, que recordad, cuantas más energías acumulaba, pues más bestia se volvía, y de hecho un Mewtwo era una pesadilla. En sus inicios, claro. En sus inicios era increíble lo que llegó al peso que llegó a tener Mewtwo, y entonces este lo hace, pero mejor. La única pega, entre comillas, que tiene con respecto al otro Mewtwo es que su ataque no aplica debilidad. Eso quiere decir que se acabaron las guerras de Mewtwo o de usar un Mewtwo para contear otro Mewtwo, eso ya no se puede. Hombre, yo casi lo prefiero, porque esto de poner un Mega Mewtwo delante y que te pongan otro delante y que te lo maten de un hit, no, a mí no me gustaría. Pero de cualquier forma, el ataque es muy muy bueno y de cargarse Mewtwo, o sea, puede llegar a hacer unos daños increíbles. Sí, incluso a largo plazo en late game, al tener 210 de vida, que no solo cargue nada a lo mejor, y meter a lo mejor, yo que sé, una quinta o cuarta energía, puede ser devastador para el oponente. Y a mínimo que le enganches con dos energías a nuestro oponente, puedes matar cosas de un hit. Sí, pero lo que realmente hace bueno a este Mewtwo es que el requerimiento de energías son solo incoloras, eso quiere decir que lo vamos a poder incluir en varios mazos y en varias estrategias. Así que nosotros lo que hemos decidido es juntarlo con Bronzón, nuestro compañero de metal, este Pokémon que salió en fuerzas fantasmales, tiene una habilidad que recuerda mucho a un Electric que había antiguamente en la era de Black and White. Y entonces lo que hace Bronzón es cargar una energía de tu pila de descarte, siempre que sea de tipo metal, y se la unes a un Pokémon en banca. Bueno, ya podéis estar imaginando que lo que vais a hacer es cargar todo lo que podáis a ese Mega Mewtwo. Exactamente, vais a engordar sus energías como podáis, y aparte, llevando energías de metal, vamos a aprovechar ese tipo, ¿no? Vamos a aprovecharlo en este caso para llevar, por ejemplo, a Aguilas X, que es uno de los Pokémon de metal más chetos que pueden haber en este tipo, por su habilidad, escudo poderoso, que permite que por energías especiales, si nos atacan con ellas, no nos hacen nada. Y eso, la verdad, que hay mazos a los que les bloqueas por completo. Veas el Giratina. Exacto, y sobre todo es importante que llevemos a Aguilas X, porque si nos enfrentamos a un Giratina Mewtwo no le va a poder hacer mucho daño. Y el básico tampoco. Y el básico prácticamente tampoco, entonces aquí es donde llega Aguilas y dice, eh, espera, toma de tu propia medicina, no me pegues, y yo a ti sí te puedo pegar. Exactamente, y luego encima con explosión cortante vamos a subir ese daño que puede hacer Aguilas, y sobre todo, no nos merece la pena llevar en este mazo Hexmaniac, porque nos estamos bloqueando a nosotros mismos. Sí, eso además duele mucho. También vamos a llevar un Hitran, Hitran como un atacante, digamos, secundario y que solo da un premio. Está muy bien, sobre todo el segundo, porque los dos ataques que tienen pueden llegar a cantidades altas, 80 al primero si tenemos un estadio, y luego 130, a pesar de que descartemos, pero siempre, bueno, es bueno tener un atacante que no sea un X. Hay que matar Reyes en este formato. Y hay que matar Reyes. Y luego, por supuesto, pues Hexmin para darle muchísima, imprimirle mucha fuerza a lo que es nuestro mazo. Así que, como lo que ya estáis viendo, es que lo que vamos a querer siempre es tener un setup de turno 1, lo más completo posible, eso incluye al menos 2 Bromzon, para luego empezar a ir cargando nuestros Mewtwo. Y es por ello, por la que la elección del estadio es el campo celestial. Hombre, necesitamos un montón de espacio, sobre todo para nuestros Bromzon, para nuestros Mewtwo, para tener por si acaso esos Aeguilas y sobre todo los Heiming. Yo pienso sinceramente que en tipos de mazos así, que necesiten mucho setup de turno 1, necesitamos un campo celestial y sobre todo si llevamos Heiming, si lo necesitamos tanto como lo necesitamos en este mazo, que yo creo que sí, necesitamos campo celestial. Es una carta que es muy buena. Además, lo vamos a poder buscar gracias a correo de entrenadores, porque podemos revelar estadio, supporter, entonces llevamos una baraja muy turbo. Vamos a llevar 4 copias de buscapelea, es básico, llevamos poquito supporter y necesitamos acceder a ellos lo más rápido que podamos, y luego 3 y 3 de nivel ball para cogernos la línea de los Bromzon, y 4 ultra ball para los Heiming o para lo que necesitemos. Claro, y luego los buscapelea se combinan con los compresores de combate, que aparte de tirarnos energías a cero, que nos van a venir muy bien para esos Bromzon, nos va a venir bien para recuperarnos de sus supporter que tengamos en la pila. Luego, en cuanto a Tools, llevamos 2 Flore of Stone, gracias a Dios, ha vuelto. Yo cuando me enteré, lloré, porque la verdad, era una carta que yo hechaba muchísimo en falta. Esto la verdad hace la diferencia, el poderle poner, por ejemplo, una piedra pómez a un Bromzon, o a lo que quieras prácticamente, que te maten un Mewtwo o cualquier atacante que tengas en la posición del activo, pones un Bromzon y cargas lo que quieras y retiras gratis, eso lo hace todo, y es por eso por lo que esta baraja ahora mismo funciona muy bien. En ese aspecto, sobre la Float, queríamos hacer un pequeño inciso. Vosotros diréis, oye, ¿y por qué no lleváis Zoroark aquí? Lo hemos estado probando, y el problema es que pide demasiado. Es mucho el setup que necesitamos, que ya de por sí nos cuesta el setup básico de metal, de Bromzon, es lo que quiero decir, para tenerlo de primer turno, de segundo, para ir ya cargando fuerte, imaginaos añadiendole Zoroark. Zoroark son cuatro espacios, hay muy poquito hueco en esta baraja, y tampoco lo hemos echado tanto de menos, sobre todo con el tema de la Float, pero oye, si queréis añadir una línea de Zoroark, es bastante factible. Aprovecho para recordaros, chicos, que lo que estamos subiendo al canal, igual que hicimos con el mazo de Megahundum y tal, son bases. O sea, luego esto lo podéis modificar a vuestro gusto, lo adaptáis al metal, le metéis Tets, eso como lo vayáis viendo, aquí podéis meter una Z, o podéis añadir una Shanna, lo que queráis, pero esto es solamente una base, chicos. De todos modos, también yo, como consideración personal, veo mejor a Zoroark como atacante que como support. Eso es verdad. Y bueno, ya para ir concluyendo, simplemente la última línea del mazo, que la van a componer, bueno, evidentemente los vínculos espirituales de Megahundum, y luego pues vamos a llevar cuatro energías tipo incol... Ah, doble incolora. ...dobles, que nos van a venir muy bien pues para atacar con Gita. Para todo. Para todo. Para devolvernos seis mil. Y seis solo básicas, porque tampoco necesitamos tantos. En realidad, nuestro Bronzone es lo que nos va a permitir acceder a las energías cuando lo queramos. Así que ya os decimos, chicos, en líneas generales, el mazo la verdad que funciona bastante bien, o sea, nos ha sorprendido la agresividad que tiene, y sobre todo, la capacidad de acabar hasta con megas de un golpe. Bueno, chicos, pues ahora toca poner a prueba a esta Mega Mewtwo Metal. En este caso salimos de un opening bastante extraño porque... Nefasto. Sí, porque no queremos meter ni una sola energía a ninguno de esos Pokémon, porque a Bronzone ni de coña, y sobre todo a Hitran, pues teniendo encima delante a Recuaza, que es un mazo bastante intratable, pues podemos perder todo el progreso que hemos conseguido. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Pues intentar buscar como podamos las cartas que necesitamos, y en este caso aparece el Mewtwo, y conseguimos de una manera bastante dolorosa conseguir el setup inicial. A ver, no es lo que hubiéramos deseado, porque además, ya os decimos, chicos, esta baraja es muy rápida, es bastante consistente, y esto es un setup que, bueno, se queda un poco corto, porque nos han faltado dos cosas. Uno es el vínculo espiritual de Mewtwo, y el otro es haber metido una energía. Eso nos hubiera ahorrado muchísimo. Y encima, el miedo que tenemos ahora es que Recuaza, o sea, ya lo conocéis, es una baraja rapidísima, encima le hemos puesto el Skyfield nosotros, y sabéis que puede llegar a atacar de turno uno, y como nos descuidemos, nos puede matar en un abrir y cerrar de ojos. Sí, y mira, está a una... Joder, está a una doble incolora de darnos por saco de una manera increíble. Y encima ese 6.000 la ha dado directamente de 6 cartas, es que es increíble Mega Recuaza. La ciudad de Mega Recuaza yo creo que es algo que nunca se había visto en TCG. Incomparable. Así que aquí nosotros, es verdad que nuestro Mewtwo puede plantarle cara, porque esto es un combate de Ubers, están al mismo nivel, pero os digo una cosa, vamos muy por detrás. Sí, vamos muy por detrás, y menos mal, hemos sudado en ese turno, pero menos mal que no nos ha matado nada, ya no nos... Ya podemos respirar un turno más, y por lo menos ya hemos sacado un vínculo espiritual para ese Mewtwo, y ahora nuestra labor está en intentar apostar por ese Mewtwo, básicamente. Sí, porque, bueno, podemos llegar a cargar un segundo, pero es que como más hemos tenido que descartar un Mega, que ya está en la pila de descarte, uff, pues duele muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios, hemos robado el Shemmy, con esa Ultra Ball, y es lo que estábamos diciendo, la verdad que... Ahora lo jorobado, perdona que te interrumpa, es ese Aisla, que a lo mejor nos hubiera venido muy bien, pero claro, como ya ha metido dos energías básicas... Es que lo más probable es que le meta una tercera, le meta una tercera básica, y ese Aisla, pues no va a servir de nada. Claro. Así que yo, aquí soy partidaria de, pues guardar el Switch, por si acaso, oye, si nuestro rival no puede matar ese Hitran, de alguna manera vamos a tener que sacarlo de ahí, porque es importante sacarlo, y además, si os habéis fijado, aunque ahora no se ve mucho, debido a la nueva actualización del online, pero ese Bronzon, perdón, ese... ¿Cómo se llama? Bronzon, Bronzon, Bronzon y Bronzor, bueno, el que no es Bronzon, tiene una piedra pometh unida, y disculpadme, ya sabéis mis problemas para recordar los nombres, pero al final hemos... Es que se está riendo mucho. Bueno, al final hemos conseguido evolucionar a Mega Mewtwo, y nuestro rival ha sacado Cruz. Lo cual hace que se atasque, que pierda otra vez otro turno. ¿Veis lo que os decimos, chicos, con el profesor Birch y la Sana? Estas cosas no pasan con Sana. Pero fijaros, ahora ya sí que sí, ahora ya podemos respirar, tenemos a nuestro Mewtwo cargado, tenemos dos Bronzon, ¿sabéis? Que se dice ahí pronto, y entonces vamos a poder usar la habilidad por dos, o sea, Metal Nix, cargamos una energía de la pila de Descartes. Y ya sabéis, chicos, que va a ir todo para ese Mega Mewtwo, que, madre mía, el destrozo que le va a hacer a nuestro Red Quarzo oponente. que vamos a necesitar muchísimas energías para poder matar de un solo golpe, pero es que gracias a Mewtwo, o sea, perdón, gracias a Bronzon, y que tenemos la doble, es que fijaros, bueno, nosotros seguimos aquí a lo nuestro, nos seguimos acelerando. Pero obviamente hay que preparar el turno siguiente, porque si no, luego... Y además que Rayquaza se recupera en un turno. O sea, Rayquaza es lo más rápido del mundo. Mega Turbo Doble Incolor, ahí ya está, se acabó. Aquí... No te puedes confiar con este Payring. Aquí tiramos... Sí, teníamos que haberlo hecho, de todas maneras, antes de haber hecho ese correo de entrenador, pero bueno, es que más, solo nos quedan ya 13 cartas en el mazo, así que nos quedan más cartas que Rayquaza. Pero es que fijaros esto, ¡Pam! Infinidad Psíquica, o sea, es que nos acabamos de cargar un Mega Rayquaza. De un toque, de un toque, chicos, 5 energías. Y ni siquiera teníamos... O sea, ni siquiera es un Pokémon que tenga un número alto de energías. Y aquí coge Mega Rayquaza y dice, pues me voy, en esta pelea de Ubers, pues yo aquí no tengo hueco ya. No, ya el pobre estaba mal, y entonces pues nos llevamos la partida. Esta partida creo que es bastante clarificadora en cuanto a comparación de Megas, porque vale que sí, que Rayquaza es muy rápida, Mega evoluciona en turno 1, pero lo que necesita Mega Mewtwo es menos todavía, no necesita tener la banca. Claro, y llega muchísimo con metal, llega a cantidades, como habéis visto, increíbles. De todas maneras, a mí esta partida se me ha hecho un pelín corta, normalmente solemos ofreceros algo que se vea mejor el mazo, y entonces, pues, vamos a una segunda. Bueno chicos, como se nos ha quedado también la partida anterior corta, joder, es que meterle 220 a Rayquaza, a pesar de ser un trago duro para nuestro oponente, a nosotros se nos ha hecho corta por la duración de la partida. Pues en este caso, vamos a probar esta baraja, la Mega Mewtwo y metal, la vamos a probar contra Mega Manectric, si no recuerdo mal. Sí, otro contendiente que ha dado mucho de qué hablar en el anterior formato, y que no cabe duda, que no va a desaparecer, porque la habilidad, o digamos, el ataque de reciclar energías que tiene Mega Manectric, es increíble. Es verdad que ahora mismo no estáis viendo que es Mega Manectric, porque el pobre ha salido de Shaming, y hay como duele salir de Shaming en cualquier baraja, la verdad. Sí, claro, luego a lo mejor llevas un Shaming y te va a salir eso, igual que el Koopa, son cartas que tienen esa atracción hacia la posición del activo, cuando empezamos la partida, y luego encima que seguramente generemos algún que otro mulligan a nuestro oponente, y le demos encima cartas extra para matarnos fácilmente ese Shaming. Pero bueno, nosotros tenemos un setup bastante decente, la verdad, o sea, tenemos todo lo que hubiéramos podido pedir, no vamos a hacer esa ultra boss, porque esos recursos son bastante valiosos, y entonces aquí es donde hay uno jugado un pelín, bueno, cuestionable, quizás cuestionable, en vez de ponerle, como teníamos el Switch, en vez de poner, podríamos haberle puesto esa energía al Shaming, y en caso de no robarnos nada, pues podríamos haber atacado, nos lo devolvíamos a la mano, y ya nos asegurábamos más o menos de tener el setup. Claro, también otra opción era no hacer nada, simplemente no cargar energía, que es una cuestión bastante conservadora en ese aspecto, pero eso ya es también la jugabilidad de cada uno, pero aquí reconocemos que no ha sido la jugada más óptima, por decirlo así. Sí, quizás lo mejor hubiera sido guardarse la energía y ya está, pero como el mazo ofrece tantas salidas, muchas veces, casi es importante, ¿no?, empezar a cargar lo más rápido posible a nuestros Mewtwo's, pero bueno, vamos a seguir comentando, aquí veis nuestro rival, la ha hecho Juppa, tiene a Manectric, que por cierto, le ha equipado una Flash Energy, para quitarles... Muy útil en este pairing. Sí, bueno, contra este pairing precisamente, pero claro, con tanta lucha suerte, es más o menos entendible que haya ciertos jugadores de Manectric que hayan optado por hacer eso. Nuestro rival, pues de forma también un poco conservadora, y también, yo creo que para robar más con Shaming, nos ha hecho un Lyson, intentando retrasarnos. Yo creo que también tendría una mano mala, pero bueno, en este aspecto, nosotros tenemos bastante suerte, porque robamos un Vs Seeker que nos viene increíblemente bien. Sí, además con esa Shanna, pues funciona, bueno, funciona, ¿qué os vamos a contar? Y encima, nos hemos sacado una Ultra Ball, ya está, o sea, ya tenemos prácticamente todo lo que podíamos desear. Ahora, es cuestión de buscarnos los Bronzons, que por eso son tan buenas las Level Ball, y vamos a empezar a cargar, no tiene sentido hacer otra cosa, vamos a cargar al Mewtwo, que está ahí en la banca, pero primero, como todavía nos queda un Shaming más, vamos a usarlo. Hombre, vamos a utilizarlo ya, y vamos a meter esa Float a esos Bronzons, que vaya bendición de Float, por favor. Es que son increíblemente buenas, porque ahora mismo, si nos matasen lo que sea, ponemos delante el Bronzons, y ya está, y es que aparte, hacemos así que los Bronzons, o nos lo mate de un hit, o por lo menos, que no nos lo marque con un Lyson, para que no nos retrasen. y es que aunque nos hagan un Lyson, es que nos da igual, y es que queremos incidir, chicos, en que veáis el potencial de esta baraja, porque esto es todavía nuestro turno 2, o sea, ahora vamos a tener 2 Mega Mewtwo, y esto es más o menos lo normal, ¿vale? Que podéis salir con esta baraja, tenemos 2 Mega Mewtwo, y uno lo tenemos ya cargado, con 4 energías. Exactamente. O sea, y es que pam, 130, pam, ya está, segundo turno, ya hemos matado a un Shemmy, que no hay muchas barajas, hombre, si tienen debilidad, por ejemplo, un Manectric, sí que puede matar Shemmy de tus modos, y cosas así, pero hay otras a las que les cuesta mucho, y fijaros. Hombre, pero no es lo mismo, meterle 130 por debilidad, a un Pokémon, que metérselos porque sí. No, no, claro, o sea, eso es muy, muy, muy bestia, y nuestro rival está el pobre tan mal, que es que no se atreve ni siquiera, ponernos un Manectric, porque... También que lleve dos Juppa, es un poco cuestionable, demasiado lleva, en mi opinión. Sí, quizás solo uno hubiera sido más que de sobra, pero de cualquier cosa... Lo extraño es que no haya salido de él, porque... Ya, llevando dos, pero es que, ahora fijaros, o sea, ¿qué es lo que realmente puede hacer nuestro oponente? ¿Nos va a atacar con Mega Manectric? ¿Nos va a hacer 110? En este caso ha palmado turno, porque no tenía Spirit Link, y mira, es que al final, mira el recuento, vamos a ser un poco así, vamos a mirar el balance, dos energías, nosotros tenemos cuatro, y en progresión, porque encima, en cuanto hagamos un compresor, tiramos otras energías a cero, y volvemos a cargar. Y podemos seguir cargando ese Mewtwo que está atrás, pero lo que más, yo creo que lo más importante de este baiting, es que, haga lo que haga nuestro... Sí, haga lo que haga nuestro rival, no puede matarnos en Mewtwo. No, no puede, no puede, y es que, como mucho, nos va a dejar a 100, y eso no le va a servir de nada. Es que no, y además, lo bueno que tenemos nosotros, es que, si nos cargamos, si cargamos las suficientes energías en ese Mewtwo, si no me equivoco, serían siete, con siete energías, es decir, tres más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale, sí, una más, en total, si nos ataca a un Mega Manectric, ya le hemos matado, de un hit, o sea, es que ahora nuestro, a una Mega, es que ahora nuestro rival dice, vale, y ahora qué hago, le pongo delante el Mega Manectric, le ataco, intento acelerar, me la juego, y me mata él de un golpe, qué hago, y bueno, aquí lo que vais a ver ahora chicos, es que, el juego se congela, yo no sé si es que nuestro rival tenía muchos problemas de, tenía muchos problemas de conexión, hombre, yo creo que también es el PTCGO, que va un poco atrancaío, y lento, o que estaba haciendo a lo mejor Time Stall, por eso, vais a ver aquí, que lo vamos a acelerar muchísimo, mira, mira, mira lo rápido que va, sí, si os fijáis en la estelita esta que hay alrededor del nombre de nuestro rival, o sea, va muy rápido, pero es que, ni os imaginéis la cantidad de tiempo, que estuvimos aquí parados, yo creo que se fue al baño, o algo así, y yo dijo, y dijo, mira, voy a esperar a ver si, si mi oponente, claro, a ver si se va, y cliquea, y se pira, y por lo menos me llevo el win, y me llevo los tokens, y dejamos aquí tirados a los de Gallaghtown, no, 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 pero nada, entonces aquí pues, lo que estábamos diciendo, es que ya realmente hay muy poco que puede hacer nuestro rival, pongamos que, está un poco el pescado vendido, como se dice aquí en España, pongamos que consigue quitar el Juppa de ahí, vale, nos va a tener que atacar con algo, Lugia, como se lo hace 20, no puede, pero a ver como quitas tú el Juppa ese de ahí, porque seguramente no lleve doble incolora, no, no, pero aunque le haga una Z, o aunque tenga un switch, aunque tenga lo que sea, es que, cuando salga ese Manectric, o cuando salga ese Lugia, no puede matarnos de un solo hit, es imposible, y nosotros nos lo vamos a cargar, y a nosotros no nos da igual, encima hasta el entrenador guay que nos acaba de hacer, es que nos da igual, hemos sacado una Shanna, que nos va a venir muy bien, y un switch, y un switch que también es muy bueno, por si acaso, ya es cuestión, de robar un Lai, o lo que necesitemos, en el momento que queramos, y ya está, o sea, si es que ahora mismo, no necesitamos ni bajar otro Mewtwo, es absurdo, mira, podríamos hasta bajar otro Bronzón, si nos da la gana, y estar cargando ahí un montón por turno, sí, 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 es que es increíble el mazo, como está yendo, y vamos a aprovechar, la partida, y vamos a ir cargando un segundo, o sea, si nuestro rival va a tener problemas, para matar a ese que está ahí, ¿cómo va a poder con un segundo? sí, y sobre todo, cuando mate este, se va a poner un Bronzón enfrente, y va a cargar otras dos, estamos hablando de que es un Mega Mewtwo, que ya ahora mismo va a tener cuatro energíacas, cuatro, si queremos cargar esa, en este caso no vamos a hacerlo, pero cuatro, y que luego, cuando este muera, el que está en la posición del activo actualmente, el otro va a llevarse cinco, nos cubrimos, ese Mewtwo tiene cinco energías, y ahora si nos pone algo que tenga mínimo dos, se muere, si es una Mega, y ya está, es que nuestro oponente ha visto las cosas muy claras, y evidentemente, es que no puede hacer nada, es que no puede, es que son cinco energías, más las dos del Mega Manectric, es que es muchísimo daño, claro, y sobre todo, si Mega Mewtwo se está enfrentando a un mazo, que no te puede matar de un hit, y ahora mismo, no hay muchos mazos, que puedan matarte de un solo hit, la verdad que se alza como una opción tequible, exactamente chicos, pues nada, espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dadle like, comentad, suscribiros si no lo estáis, compartidlo incluso, y bueno, ya, os esperamos ya, para el siguiente vídeo de este nuevo arco, sí, tenemos muchísimas ideas, y si os ha gustado, lo más probable es que Mewtwo no sea la última vez que aparezca en nuestro canal, seguramente hay alguna sorpresita con esto, un abrazo chicos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego,